... Estamos atravesando un verano extraordinario en lo que a persistencia del calor se refiere. Por ejemplo, ciudades como Madrid, Valladolid o Zaragoza, hasta finales de julio habían superado el número de días en situación de ola de calor entre junio y julio. Esas temperaturas altas se han mantenido en estos primeros días de agosto y, de hecho, estamos atravesando la tercera ola de calor del verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!